Las redes sociales son un mundo lleno de información y claramente con muchas cualidades, pero también hay peligros. Uno de ellos es el grooming o abuso sexual virtual a través de la web, un problema que afecta a niños y jóvenes en el planeta pero cuya realidad no se conoce del todo. Para evitar los riesgos de la red es que personal de la PDI realizó una charla a estudiantes, profesores y apoderados de Talcahuano. Efectivamente apunta dentro de lo que tiene que ver con la inclusión, pero va más allá que esto. Tiene que ver en el fondo con el respeto hacia el otro y el buen uso de todo lo que tiene que ver con las redes sociales y los medios de tecnología, lo que cuentan nuestros estudiantes hoy día. Los estudiantes se mostraron contentos con la charla, reconocieron su experiencia en las redes sociales y las cosas que han aprendido también en sus hogares. Sí, incluso los primeros días que tenía mi computador le puse un papel en la cámara, pero después se los saqué porque dije, ¿qué va a pasar? ¿Ya te vas a tener un poco más cuidado? Sí. Bueno. ¿Qué aprendiste? El tema de los groomings. Eso. Sí, sí, mi papá me ha dicho otras cosas que no tengo. Cada vez que me llega un mensaje así, no, de hola, mi papá dice que lo diga adelante. ¿Ustedes y tu papá también están fiscalizando aquí este entiendo? Sí. En la jornada además se trató el tema del ciberbullying, maltrato por anónimos, todo por internet. Para la policía de investigaciones, lo más relevante es que los padres estén al tanto de lo que hacen sus hijos. Como son menores de edad, son los padres los que tienen que tener el ojo acá. Los padres tratar, no tratar de estar encima, pero monitorear lo que están haciendo de alguna u otra manera. No estar viendo cada cosa que están publicando, pero ganarse la confianza del niño para saber quiénes son sus amigos, a quién está contactando a través de sus perfiles, de cualquier red social. Una exposición que permitió a los asistentes estar informados de mejor manera sobre los peligros de la web.